El día de hoy vamos a hablar acerca de los preceptos de la ley natural para mantener una vida más saludable. El primer precepto es respirar siempre aire puro. Los pulmones como bien lo sabemos requieren de cierta oxigenación y esta oxigenación mientras más contenido de oxígeno pueda llegar a tener el organismo mejor desarrollo va a tener a nivel de todo el nivel celular. El segundo punto es comer exclusivamente alimentos naturales. Si bien hay alimentos que son procesados o que ya los podemos conseguir fácilmente en alguna tienda de autoservicio siempre va a ser indispensable e importante nosotros mantener esta alimentación de los alimentos meramente naturales. ¿Por qué? Porque no van a tener algún proceso químico en el cual van a tener la inclusión de algún conservador o incluso van a tener la alteración químicamente. Entonces mientras más saludable consumamos los alimentos mejor va a ser para nuestro organismo. El tercer punto nos habla de ser sobrios constantemente. Y la sobriedad no solamente se limita al consumo de bebidas alcohólicas. La sobriedad se limita principalmente a todos aquellos excesos que nosotros podemos llegar a tener. Principalmente en el alimento, principalmente en el uso de ciertas tecnologías que en la actualidad se está viendo más avanzado. También en relación al estímulo visual que nosotros podemos llegar a tener a través de los aparatos digitales, los aparatos móviles. Y esto nos habla principalmente de evitar excesos que pueden llegar a dañar o pueden estar alterando constantemente todos los sistemas orgánicos que tenemos en nuestro cuerpo. El cuarto precepto nos habla principalmente de beber solamente agua natural. Si bien el consumo de líquidos que podemos llegar a tener con contenido energético, bebidas azucaradas, bebidas con algún tipo de isotónico, etc. Nos van a ayudar a favorecer ciertos procesos bioquímicos o evitar perder ciertas sales minerales. La ingesta de 1.5 a 2 litros diarios de agua nos va a ayudar y nos va a permitir a tener depuraciones constantes en nuestro organismo. El quinto precepto es tener suma limpieza en todo. La pulcritud hace que las bacterias, los virus o los microorganismos no se queden tanto tiempo en nuestro hogar o incluso en nuestra vestimenta. Eso nos hace de alguna manera a vernos menos favorecidos en ser receptores o en estar desarrollando diferentes tipos de enfermedades o de patologías. El tener limpieza va a generar o va a evitar hacinamiento. Es decir, va a evitar la acumulación o en este caso el desarrollo de algunas plagas o de algunos insectos. El sexto punto es dominar las pasiones. Este punto habla principalmente de la estimulación que podemos llegar a tener a través del sistema nervioso. El sistema sexual habitualmente trabaja a través del impulso del sistema nervioso y evidentemente toda estimulación del sistema nervioso o esta estimulación que podemos llegar a tener al estar estimulándose constantemente puede llegar a alterar ciertos sistemas orgánicos que podemos llegar a tener. Desde el sistema cardiovascular hasta el sistema respiratorio, pasando por el digestivo, el endocrino. El séptimo precepto nos habla de no estar de ociosos. Si bien por ahí hay un dicho que refiere que la ociosidad es la madre de todos los males, ciertamente el ocio puede llevarse desde algún punto de vista recreativo. El ocio nos permite de alguna manera tener un tiempo de descanso o un tiempo de acción. Sin embargo, el ocio encaminado de alguna manera puede llegar a generar diversas alteraciones en el sistema orgánico. Podemos llegar a generar esa ociosidad o se puede convertir en datos de ansiedad o en datos de depresión. El punto ocho nos habla de dormir y descansar solo lo necesario. De acuerdo al crecimiento que van teniendo las personas, los niños tienen que dormir en un lapso de 12 a 10 horas. En los adolescentes entre 10 a 12 horas y ya las personas adultas se recomienda que se puedan dormir de 6 a 8 horas. El punto nueve habla principalmente de vestir sencillamente y con holgura. La piel es un órgano tanto receptor como excretor. Entonces, mientras más utilicemos ropa de tipo sintética, menor mecanismo de depuración y eliminación va a tener nuestra piel. La piel va a funcionar como un tercer pulmón y como un tercer riñón justamente por estos procesos de respiración y de depuración que puede llegar a tener. Luego entonces, el uso de la ropa de algodón o de materiales naturales le va a permitir al organismo tener estos intercambios constantes y va a hacer de alguna manera a que la piel se siga manteniendo fresca. Y por último tenemos el punto 10 que habla sobre cultivar todas nuestras virtudes. Si bien las virtudes que nosotros podemos llegar a tener cada una es diferente, la principal virtud nos habla justamente de mantener la alegría. Una persona que no tiene alegría en su vida constantemente tiende a favorecer la alteración o el desarrollo de algún tipo de enfermedad. En Canval nos dedicamos principalmente a brindar orientación con base de aspectos clínicos, aspectos médicos, sí, pero también con la ayuda y con la utilización de estos preceptos de ley natural. ¡Gracias!